Mucha camaradería ante los jóvenes que vienen acá y también presencia de los padres, que es muy importante a la hora de defender los derechos de los niños y de la toma de conciencia, porque no solamente es un mensaje que damos en estos lugares para los niños, sino también para los padres, distintas problemáticas que se dan en el ámbito de la niñez, como el bullying, como problemas de adicciones, problemas del medio ambiente, y todas esas cuestiones tienen que ver con un abordaje integral que tenemos que hacer entre todos. O sea, la escuela sola no alcanza, la familia sola no alcanza, el municipio tampoco tiene todas las herramientas para llegar a cada uno de los vecinos de Tigre, y en ese marco, este trabajo en conjunto. Es un trabajo de concientización, de sensibilización sobre los derechos de los niños, hay un trabajo previo en las escuelas, y sobre todas las cosas, un trabajo conjunto, con el área de niñez del municipio de Tigre, el área de educación, las delegaciones, el área de medio ambiente, distintos aspectos de la gestión municipal aplicada a la cuestión vinculada a la niñez. Y en ese marco, este es el octavo encuentro, y la idea es poder replicarlo en cada una de las plazas de Tigre. ¡Gracias!